Hay tiro libre, esperame Bermúdez, porque va a pegarle a la pelota a Luciano Rodríguez. Lindo tiro libre para el conjunto celeste. Va a probar su arte Luciano. Se acomoda la barrera de Paraguay, allí cerca del área mayor. Cuatro en la probable trayectoria del útil. Va a venir Luciano. Cero a cero el partido, quedan cinco malos descuentos. Se adelanta el 19, llega Luciano, va Luciano. ¡Tiro! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Uruguay en el ángulo, en el ángulo, en el ángulo! La colgó del ángulo Luciano. Le dije, patrón, espéreme. Esa sensación de olor a gol que podía llegar en un encuentro cerrado. En un partido donde no hay volumen de fuego. La pelota quieta, la calidad individual es la que te puede salvar. Una comba extraordinaria de la joya de Luciano Rodríguez. Para ponerla en el ángulo superior derecho, el guardameta González. Para que Uruguay siga soñando con ser campeón sudamericano. Allá en Colombia, ganamos uno a cero. Se agarraron todos la cabeza, no se puede creer. ¡Mamma mía! ¡Qué golazo de Rodríguez, uno a cero! ¡Estamos, Luciano Rodríguez! Señores, qué zapatazo, qué golazo de Uruguay. Le pegó de 25 metros, la colgó en el ángulo superior derecho. Potente, fuerte remate. No había aparecido en el partido, pero cosa de goleadores. Sexto gol en el campeonato. Un golazo soberbio del número 19 para darle una victoria parcial. Otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.